En las cumbres de Matrata En las cumbres de Matrata En las cumbres de Matrata Entre sube, sube y baja Sube y baja le cantaba Le cantaba el mal querido Porque de ella me acordaba Que entre más yo la quería Ella más me traicionaba Pero sigo, sigo y sigo Voy con rumbo a Veracruz Porque cada quien su vida Porque cada quien su cruz